Pues muy buenas a todo el mundo de nuevo. Aquí estamos iniciando un nuevo capítulo de este gran juegazo llamado Party Hard. Y digo juegazo porque es un juegazo. Punto. Sea pixel art, sea largo, sea corto, da igual, da igual. Es un auténtico juegazo, divertidísimo me está pareciendo, la verdad. Continuamos con la Party Bus, una fiesta en un autobús. Venimos de la Miami Party, recordamos esa fiesta con Kathy, la hija del inspector West, que está resabiado con nosotros porque nos hemos llevado a su hija al lado oscuro, por así decirlo. Entonces está resabiado con nosotros. Una fiesta interesante en la cual hubo una infestación de zombies y nada, bastante curiosa y original, la verdad. Me pareció. Sí, sí. No me esperaba yo para nada que hubiera zombies aquí en este juego, de repente, que me parece alucinante. Así que vamos a continuar con la Bus Party. Yo no sé qué tipo de fiesta puede haber en un autobús, pero uno. A lo mejor es un autobús de cuatro carriles de anchos. Es que no lo sé, no lo sé. Así que vamos a darle caña y ya con lo que encontremos, pues seguimos adelante. No hay más que hacer. Ahora sí podemos elegir a nuestro co... Sí. Ah, no, no nos deja cambiar ahora. Sí, sí, sí nos deja. Pues seguimos con nuestro colega, el chico que trata de dormir. Katy, no sé si nos dejará elegirla en un futuro. Fíjate. Anda. Qué pequeñita, ¿no? La fiesta. Bueno, sí, claro. Es un bus. Ostras, pero es un bus que está a full de sangre, eh. A full de sangre. Mira el parachoque. Mira la escalera esta cómo está, eh. ¿Esto qué es? Granada. Granada de humo. Digo, bueno, tiramos aquí una granada y adiós. Granada de humo. Me imagino que será para que no me vean, porque aquí no me puedo esconder. Tampoco sé si puede entrar la poli, la verdad. Ojo, eh. Mira, mira cómo se lo pasa a este, eh. Mira, mira, mira cómo baila aquí el granate. Sí, sí. Y se va. Y se va el tío. Pues nada, nada. Aquí vamos a empezar. Vamos a empezar con la acción. Vale, vale. Estos no me ven, ¿no? En teoría. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a tirar otra aquí. Aquí. No, no me deja. Tiene que recargarse. Tiene que recargarse. Bueno, yo voy matando mientras. Yo creo que no me ven igualmente, así que. ¿Cómo? ¿A que pueden llamar a poli? No, 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 no. Vale, ya están asustados, ya están asustados. Están. Ha cundido el pánico, ha cundido el pánico en the bus. Ha cundido el pánico. Pero nadie va a salir de aquí vivo. Nadie sale de aquí vivo. De hecho, no creo en que tengan teléfono. Así que, nada, están totalmente cagaos. Pero cagaos. Mira, mira, mira. Oye, no te vayas. Mira, mira, mira. Madre mía, madre mía. La que he organizado aquí, ¿eh? Me he quedado en el bus solo. No mato al conductor por no tener un accidente. Pero vamos. Pero vamos. Minuto y medio, ¿eh? Minuto y medio me lo ha hecho. Sí, señor. Cero trampas, cero escapar. Claro, no podía. Nada, ni la poli ha venido aquí. O sea que esto es así. Estas parties son así, ¿no? Party bus, pues poco más da, la verdad. El compartimento del bus podía tener dos pisos, pero nos atrapó. Bueno, va siguiendo nuestra pista. Claro. Pues estaría durmiendo, cagando. Mirando su obra. Nosotros, ¿eh? A ver, psicópata. Ah, lo entiendo, entiendo, entiendo. Entiendo. Vale, ahora sí. Hemos matado a Katy. Hemos matado a su hija, ¿eh? Sí, sí. Tuve un accidente, West. El bus. El bus, supongo, ¿no? ¿No? Vale. Tuvo una buena hostia, el West. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Pinceladitas de la historia. No está mal. No está mal. No está mal. Mira, ahí abajo en el mapa de Estados Unidos, cómo vamos ahí. Bueno, vamos, va el policía uniendo ahí esos alfileres con nuestro recorrido. Sí, señor. Pues nada, esta bus party, la verdad que se ha dado bastante bien. Ha sido cortita, pero muy intensa, la verdad. Hemos ido apuñalada y media por segundo, prácticamente. Lo cual está muy bien. Y ahora vamos a Open Air. Open Air. ¿Qué puede ser un avión ahora ya? Pues en un avión, una fiesta en un avión. No sé si existen, pero me cuadra bastante que hay una fiesta en un avión, la verdad. Sí, de avión tiene esto poquito, la verdad. Joder, oye, esto parece aquí... Los Boy Scout, ¿no? Aquí. La fiesta de los Boy Scout. A ver cómo vamos de trampas aquí. Uy, 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 yo, uy, uy. No hay pocas, ¿eh? No hay pocas, no hay pocas. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Por este señor, que está solo. Los lobos solitarios ya sabemos que sufren en este juego. Sí. Hasta luego, Lucas. Y de esconderlo tenemos aquí. Es que hace tiempo que no escondo a nadie. Usar. ¡No! Hostia, digo, me lo tiro encima. Qué susto. Hacer una llamada. Estos... Me encantan las llamadas. Es que es un misterio lo que puede ocurrir, ¿eh? A ver si vienen zombies ahora. No. Vienen aquí los fumigadores. Los fumigadores, creo. Sí, sí, sí. Ojo, pero se ponen ahí que no hay nadie, tío. Ponte en medio. Ponte en medio. A ver si los puedo yo desplazar un poco. Venga. Con mis bailes asquerosos y horrendos. No. No se mueve ni Dios. Pues al fuego. Así funciono. Así funciono. Como asesino de Party Hard, así funciono. ¿Y esto qué? Esto es otra trampa. Vale. Ostras, le he quemado con toda la tienda de campaña. Sí, sí. Este se va, este se va, este se va. No, ha llamado a la poli. Mira, vienen en la barca, vienen en la barca. Hay que tener cuidadito, ¿eh? Por aquí me puedo esconder. No. Oye, tío, ¿hay un oso bailando? ¿Me lo estás diciendo en serio? Hay un oso con gafas de sol y un collar de oro de rapero bailando ahí arriba. Es increíble. Oye, pero qué fiestas tiene la peña, en serio, en este país. Creo que se están peleando, de hecho, esos. Bueno, yo les voy a dejar. Yo les dejo otra. Mira, la ha matado al oso. Oye, maltrato animal. ¿Será cerdo? Toma, bayaso. O mato yo al oso, claro que sí. Oye, eso no sé para qué era, pero lo he gastado, lo he gastado. Lo he gastado. Sí, parece una serradero o algo eso. Aquí esto lo puedo gastar también. Sí, 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 otro, otro. Esto lo puedo gastar también. Mira, mira, mira. Necesito una víctima. Ola, 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 vaya troncada, vaya troncada que he hecho, ¿eh? Vaya troncada. Me he gastado todas las trampas ya casi. De hecho, bueno, y sin casi, me queda el fuego este. A ver si puedo echar aquí a muterín. No puedo. No puedo, están muy lejos. ¿Y esto qué es? Ah, pues vale, pues no, tirarlo al agua. Muy bien. No ha servido de nada, la verdad, de absolutamente nada. A ver, trampas cero. Trampas cero ya, ¿eh? Cuidadito. Ahora tenemos que ir puñal a puñal. Tenemos que ir abriendo pechos, rebanando pescuezos poquito a poco. Mira, este, por ejemplo, está solo. Me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. Vamos a ir escondiendo gentecilla. Sin despertar mucho alarmismo aquí entre el personal, entre los asistentes a esta gran fiesta lujosa. Esto parece la fiesta final de cuando vas de campamento de verano y tal, pues el último día, o el penúltimo, o todos los viernes, porque los campamentos de verano... Vamos... La cultura estadounidense es muy cultura de fiestones aquí de este estilo, hombre. En el agua me puedo meter. Sí, sí puedo, sí. Sí puedo. ¿Y puedo mandobles? Pues claro que puedo. ¿Qué preguntas hago? Oye, el poli no sé dónde está, pero creo que está haciendo horas extra, ¿eh? Creo que está haciendo horas extra. Voy a intentar una cosa. Voy a intentar una cosa, a ver si me sale. Mira, un maletín, un maletín. Luego la intento. A ver, aquí tres periódicos. You can make cliff attacks. O sea, ataques lejanos. A ver, este no puedo leer. Y este tampoco puedo leer. Tú estás solo. Los solitarios es lo que hay. Lo llevo diciendo todo el rato. Y tú venga a quedarte solo. Es que venga a insistir. Pues no te lo voy a consentir, hombre. No te lo voy a tolerar. Decía que quería probar. Voy a probar. A ver si puedo yo matar a esta con la sierra. Sí, claro que puedo. Claro que puedo. Es que qué preguntas hago también. Oye, guapísimo, ¿eh? Guapísimo. La cantidad de opciones que te da este juego es una brutalidad. Una brutalidad. A ver, le puedo echar aquí y desaparecerlo. No. Vaya, me quedo con un cadáver aquí a la vista. Bueno, me voy. Me voy. Porque tal y como tengo el escenario, tampoco es ningún problema. Al fuego. El fuego lo puedo usar todavía. Lo que pasa es que no hay nadie. No, no. Sí, sí. Sí, 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 sí. Arde. Arde como en el infierno. Ya no hay trampas. Ahora sí que cero, cero trampas. La única trampa que podemos hacer es aquí cometer un delito bailando. Es decir, el peor baile de la historia de los bailes. Que el mundo huya de nosotros, dispersar a la gente y liarnos a puñalas. Como... Pero está el poli aquí. Está el poli aquí bugueado. Está bugueado el poli. Oye, se ha bugueado ya un par de veces el poli, ¿eh? La verdad. Bueno, así no nos da problemas. La verdad que mola más jugar con la presión del poli, pero... Pero oye, si nos lo pone así sencillote, pues... No vamos a decir que no. Y más cuando nuestra pasión es matar. Es que si la pasión es matar y la poli no viene, pues es más sencillo todo. Venga, puñala pa' acá, puñala pa' allá. Puñala pa' acá, puñala pa' allá. Puñala. Se ha ido, se ha ido, se ha ido. Se ha ido, Pinky. Se ha ido, Pinky. Pues nada, yo me voy también. ¿Sabes qué me da? Que me voy a subir arriba a matar a ese. Me intento alejar de las personas envenenadas. ¿Por qué? Porque me acusan a mí de que las he envenenado. Puede ser. Veo aquí unas z, 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 z de dormir, ¿eh? Una z, z. Y te voy a coger y vas al cubo. O sea, no voy a tirar a todo el mundo, pero si puedo empezar a deshacerme de cadáveres, pues no está mal. Tengo una bomba y no me había fijado. ¿Qué ocurriría si...? Pues ya sabéis lo que ocurre, ¿verdad? Venga, venga. Acércate a la bomba. Acércate a la bomba. Acércate. Uf. Pues creo que me he cargado a tres o cuatro. Ostras, ostras, que viene aquí, que viene aquí el ejército. Tú, corre. ¿Quién viene aquí? Mamma, 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 mamma. Oye, oye, están pateando a la peña, ¿eh? A mí no me pueden pillar, que yo voy pa'lante. No, no, no. No, perdone, perdone, perdone. Yo no he hecho nada, yo estaba aquí. Yo acabo de llegar a este bosque. Perdóneme. Corre, corre, que no nos vea, ¿eh? No, 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 a mí no. Joder, qué miedo he pasado. Corre, corre. Corre, que no quiero que me hagan nada, ¿eh? Que se me está dando muy bien el nivel. Me están matando. No están matando, están durmiendo, agente. Pero es que a mí me matan seguro. Seguro, ¿eh? Vale, vale. Por aquí podemos matar al DJ. Pero es... Uf, claro. Muy a la vista está el DJ, la verdad. ¿Tú qué vendes? Bombas, dame una bomba, dame una bomba, tío. Anda, me ha dado cosas. Me ha dado cosas. No sé pa' qué, pero me ha dado cosas. Ah, lo he envenenado, lo he envenenado, lo he envenenado. Bueno, y el otro lo ha rematado. O sea, te puedo envenenar a cuatro. Eso está guay, eso está guay. Eso está muy guay, la verdad. Uf, me bajo, me bajo que viene aquí el geo y... Y nos va a hacer el estropicio. Nos va a hacer el estropicio. A ver, envenenar. Ya se ha cargado lo de envenenar. Tú, envenenado. No te vayas, no te vayas. Tú, envenenado. Ah, no, se tiene que cargar. Vale, pero va rapidito, ¿eh? La carga de esto, sí, sí. Los geos siguen por ahí dando palizas, ¿o qué? Venga, un poquito más, un poquito más. El veneno hace su efecto. El veneno hace todo su efecto. Voy a envenenar a este también. Y me piro de aquí. Me piro de aquí, que me ha dicho que los envenenados, que me aleje de ellos. Pues yo me alejo. Moterito, moterito. Que te veo muy solito. No, no, no. Perdón. Venía ya el geo a por mí, ¿eh? Venga, un poquito más. Un poquito más de rigor. Podemos envenenar a otro. La verdad que no sé si están muriendo los envenenados, pero bueno. Supongo que con el tiempo, si se supone que me siento enfermo, pues morirá en algún momento. Y esta va a morir ahora, la verdad. ¡No! Me he equivocado de batón. Pues la he matado. Sí, sí, me voy. Se van, se van, se van, se van, se van. Qué buenísima noticia. Tú, envenenado. No te mato porque hay mucha gente ahora aquí revisando, pero casi, casi, ¿eh? ¿Nos dejas a solas? ¡Oh, y qué detalle! Mucha gente, mucha gente. Mucha, mucha gente. Uf, estos dos van a caer, ¿eh? Van a caer en tres, dos... Bueno, cuando se vaya el médico. Uno... ¡Ah! ¡Mierda! Siempre se van, ¿eh? Cuando voy a darle al botón de puñalada, siempre se van. ¿Tú qué me das? Dame cosas. Dame cosas. Dame cosas, tío. Pues te mato. Te mato. Te has puesto pesado. Quería negociar. No negocias. Pues hala. Y aquí. Uno... Una... Y dos. Y fuera. Y se acabó. Los sleeping people. A morir. A morir. Uf, no me ha visto de milagro, ¿eh? Me podía haber visto el camisa rosa este de aquí. A lo mejor con el escenario no me ha visto. Así que lo voy a matar. ¿Y a quién duerme? Pues la mato también. No, 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 tío, tío. Estabas dormido y muerto. ¿De verdad ahora te has despertado para venir a por mí? Para joderme el nivel que me quedan tres personas, tío. De verdad. Ah, de verdad me lo estás comentando. Esto es ilegal, macho. Es que este juego... Este juego tiene cosas, tío. O sea, está va. El policía lleva ahí tostado, bugueado, desde que ha empezado el nivel. Y ahora viene a reventarme a mí. Pues nada. Pues nada. Yo lo acepto. Lo acepto. No pasa absolutamente nada. Venga. Lo empezamos con toda la filosofía del mundo. Menos trampas ahora, ¿eh? Antes había dos tiendas de campaña. Ahora hay una. Ahora hay una solo. Se ve que tirando a la gente al fuego no nos ven. Con lo cual ya confianza total. Aquí voy a hacer yo la llamada de la suerte. A palmar. No me ha visto. A mí no me ha visto. A mí no ha visto. Ha sido el caballo. Yo no. Al aserradero. Sí, sí. Mira, y por delante del poli, ¿eh? Ya voy envalentonado total. No te vayas. El caballo funciona, ¿eh? Caballito, caballito. Otra. ¡Hala! Madre mía. Es que mete unas coces en el caballo. Vale. Los fumigadores están funcionando bien. Pero bastante bien. Mira, ese está bailando ahí donde... Tío, me muero yo envenenado. Me muero yo envenenado. No me lo puedo creer. Pacifista pone. Sí, sí. Claro, mato tan poca gente que soy pacifista. Solo he matado 13 personas. Humanas. ¿Sabes? Pues si fueran personas zombie, pues bueno. Pero personas humanas. A ver. Los de las cucarachas. Lo primero. Esto antes me ha gustado. Venga, uno. Mira, el del oso, tío. El del oso. El del oso... Deja al oso en paz, hombre. El oso. Quiero matar al oso. Vale. Fuera oso. Fuera oso. Una persona sola. Aquí va a caer. Vas a caer. No vas a caer porque viene mucho testigo. Joder, madre mía. Ahora viene aquí la ambulancia, la policía. Faltan los geos. Faltan los geos y las tortugas ninja faltan también. Venga, ¿quién más viene? Ya os vais, ¿eh? Ya habéis completado vuestro trabajo, ¿verdad? Mira, un poli en caballo, ¿eh? La poli montada. De Texas. Venga, al fuego. Trampas. Poquitas. Se nos queda solo la hoguera y el barril. La hoguera y el barril. Al barril no botea a nadie. No. No, no. Sí, sí, no. Sí. Sí, sí, no, sí, no, sí, sí, no, sí, 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 no, sí. Tú. Al fuego también. Esto no lo he tirado. Esto no lo he tirado. Es que para lo que sirve. Que hay cositas. Aquí hay cositas. Vale. Podían venir zombies aquí. Esta fiesta sí que es proclive a zombies, ¿eh? Si hago la del bus. La que he hecho antes, aquí. Ah, no, no, no. Corre, corre. Que esta es la que explota. Esta es la que explota. Tú, súbete para arriba. Súbete para el norte. Sube. Pero... Ah, no, era cegadora. Mierda. Voy a intentar aprovecharla. Voy a intentar aprovecharla que está todo el mundo dormido. Todo el mundo. Bueno, tampoco es cuestión de que nos vean, ¿sabes? Hay que tener cuidadín. Pero está todo Dios sobao, ¿eh? Sobao y tostado. Cero trampas. Cero trampas. Cero trampas. Nos queda una cegadora, ¿eh? Tendría que intentar la próxima cegadora aprovecharla más que esta. No, no, no. Caballo, 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 caballo. Mira, aquí yo me imagino que me puedo esconder. ¿Puedo interactuar con el caballo o no? Este, a este lo voy a tirar aquí. No, 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 no te vayas, hombre. Leches. Pero, tío, que te iba a matar. Haberte dejado matar. ¿De veras? Poner una bomba. La pongo cuando estén más juntitos, la verdad. Está todo muy disperso ahora. Está todo muy, muy, muy disperso. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Porque además, si me vengo aquí, viene más gente. No sé. Venga, uno, dos. No, 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 chivatón. Chivatón, no. Se me ha chivado, se me ha chivado. No, no, no. No me pillarás, no me pillarás en tu vida. Never in the life. Sí, 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 sí. Nada, merecidísimo. Merecidísimo por hacer el tonto, tío. Por hacer el tonto. De verdad, de verdad. Venga, hard, party, hard. Hard, party, hard. A ver. Más trampas ahora. No, la misma. No, parecidillo está la cosa. Si tuviera la bomba, ahora sí que la pegaría ahí en todo el medio. No puedo. No puedo. No la tengo. Venga, asesinato. Asesinato completado. Aquí podía pasar más gente por el tronco. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí es que solo quemo a uno, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Dos. No me ha visto, ¿verdad? No, no, porque tendría los prismáticos ya, yo creo. No, 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 no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto. No me ha visto el listo. A ver, ven, 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 que te voy a enseñar. ¿Sabes cómo funciona un aserradero? Pues así. Así funciona. ¿Y tú lo sabes? Pues así funciona. ¿Y tú lo sabes? Pues así funciona. ¿Cómo funciona un aserradero? Pues aserrando. Aserrando. Es que no tiene más. Vale, vale. Otro que va para adentro, ¿eh? Otro que va para adentro. Acércate, acércate. Eso, eso. No, la gente tiene curiosidad por los aserraderos. Pues nada, yo solo resuelvo dudas. Me he cargado a dos o a uno, no lo sé. Venga, al fuego. ¿Qué me queda? Solo me queda la torreta. La torreta esa, además, no la puedo aprovechar nunca. Pues la tiro. La tiro porque no hace más que estorbar. Una camisa. No me des una camisa. Corre, cógelo, cógelo. Vale, vale. Solucionado. Solucionado. A ver, mira, barbacoa. Barbacoa aquí. Buddy. He tirado a alguien, pero no sé a quién. A Buddy no. Esta está aquí mirando, ¿eh? Está aquí de Miranda. Pues fuera. Este está aquí sobando. Pues fuera. Y me piro. ¿La barbacoa sigue funcionando? No. No funciona ya. Lo único que tengo es una camisa, tío. Anda, que me da una bomba explosiva no cegadora. No pasa nada. La gente tiene que ver esto. Llámelo. Llámelo. Llámelo usted a la gente. ¿Te quedas aquí? No, no os vayáis todos. Quedaros al menos uno. Aquí me la podéis jugar. No, muy arriesgado. Yo creo que estos árboles son escondite. Son escondite. Aquí no te ve ni Dios. Pero no me la quiero jugar. No me la quiero jugar. Está yendo muy bien esta partida como para jugármela. A ver. Aquí no hay nadie arriba, ¿no? No. Está usted muy sola. Tiene unas sombreras preciosas verdes. Sí, sí. Una maravilla. Usted. ¿Qué vende? ¿Qué vende? Deme algo. Deme lo de antes. Deme lo de antes. Me voy a cambiar. A lo mejor me da algo ahora. Usted negocie. 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 Negocie, por favor. Negocie. Deme cosas. Deme alicientes. Deme una razón para vivir. Y para matar. Nada. Nada. Es un rancio. Es un rancio. Ese tío antes me ha dado cinco venenos para envenenar a la gente. Oye, la cola no a ropa. No me reconozco. No me encuentro. Voy a tener que bailar para encontrarme. Sí, sí, señor policía. Sí, sí. Pues como le venía contando. Había un señor que era un asesino. Esa chica me odia, ¿eh? Esa chica me odia. A ver, ¿a quién mato? Tengo aquí esta. Tengo aquí esta. No creo que sea el momento de matar. En este momento. Es que aquí... Aquí es para tirar de navaja y quedarse solo. Pero es pronto. Es pronto. Es pronto. Además, aquí en esta fiesta como que a la gente le gusta como bailo. Y no se van nunca. No se quieren quedar solos. Para que no los mate. Me conocen. Ahora que eso sí. Este está solo, ¿eh? Este está muy solo. Vaya. Vaya. Vaya por Dios. Hay que huir. Hay que huir que viene Mr. Caballo. Mr. Caballo. Yo no quiero a Mr. Caballo. No, no, no. No quiero. No quiero. No quiero. Déjeme. 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 No, no. No te... No, tío. No. Me he metido aquí. ¡Uh! Mamma mía. Me he librao. Me he librao. Me he librao. Madre mía. No podía ya salir de aquí. Me he librao porque el dios de los videojuegos ha querido. O sea, no tiene más. A callar. A callar. Estoy harto ya. Voy a matar a todo el mundo. A la vista. A la vista ya. Venga. No, 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 no. Sí, sí. Viene a por mí. Sí, viene a por mí. Viene a... No, no, no. Le he despistado. Le he despistado. Corre, corre, corre. Que nos da tiempo. Que se cansa. Que se cansa. Estamos lejos. Tengo el bus de velocidad. Bien, 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 bien. Se ha quedado ahí medio pillado. El tonto. Es que es tonto. Oye, no tiene final. No, 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 no. Al diablo, al diablo, al diablo. Sí, señor. Sí, señor. Madre mía. Qué nivel. Qué nivel. Qué nivel. ¿En serio? ¿En serio está pasando lo que creo que está pasando? O sea, me he librado del policía por un centímetro dos veces. Y me mata el puto caballo del policía yéndose. ¿En serio, por favor? Ay, Dios. Lo que hay que aguantar, eh. Dios de los videojuegos, por favor. Lo que hay que aguantar. Vale, me gusta la zona de la serradera. Me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Porque aquí la gente como que se empana un poquito y se caen a la sierra. Sí, 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 sí. Vamos, es un tropezón tonto lo que dan. Pero mortal. Tropezón tonto y mortal a la par. A ver si ese va para arriba. No, me ve. Me ve este. Me ve este. ¿Te quieres ir de aquí? No te puedo ni echar aquí. Venga, ahora sí. Y se va. Y se va ahora. Bien, 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 bien. No, tío. Es que me atasco aquí con todo. Me atasco con todo. Es que no me puedo atascar con todo. Por favor. Que luego viene la poli y no sé por dónde huir. Por favor. Respétame, Dios, de los videojuegos. Respétame. Aunque sea solo una vez. Es que no te pido más. Mira, 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 mira. Por favor, dame bomba, eh. Dame bomba que quiero morir. Bomba, bomba. Pero es cegadora. Me gusta. No me gusta cegadora. No me gusta. Ah, no, es de humo. Es de humo. Muere, muere. Y tú aquí en la nube vas a morir. Claro. Venga, venga, que aquí no me ven. Aquí no me ven. Aquí estoy haciendo yo un estropicio muy gordo, eh. Sí, sí. No viene nadie más a la bomba de humo. Pues me voy yo. Bueno, sí, este viene, este viene. Este viene, esta viene, esta viene. Vale. Claro, 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 claro. Era previsible. Previsible. Tengo que matarla. Tengo que matarla. Y si no, irme. Tengo que irme. Me voy. Me voy. Que me busque el madero si quiere. No, aquí no. Que me busque el madero si quiere. Vale, está arriba. Está arriba. Está arriba. Ahí se atasca un poquito. Venga, venga, eh. Concentración. Concentración que ahora se va. Al diablo. Bien. Vale, la primera vez es como que se va relativamente fácil. Oye, pero tío, has dicho al diablo ya. ¿En serio? Ah, vale, que va al helicóptero. Quería que iba al coche. Claro, ¿cómo va a ir al coche? Se está reventado. Vale, 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 vale. Vale, buena noticia. Buenísima noticia. Tendría que empezar a matar... Por aquí abajo. Venga, por aquí abajo. Aquí al final, como estás media hora dentro de un nivel, te lo aprendes. Te aprendes la canción. Está chula, además. Nada, nada. No me la voy a jugar, pero ni un pelo. ¿Usted qué vende? ¿Qué vende? ¿Veneno? ¿Bombas? ¿Ropa? Yo qué sé. Mira, mira, hasta está aquí solito en el muelle. En el muelle de San Blas está el tío. Despidiendo a su amor. Pues el amor la ha despedido a él. ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Y esto? Me siento una víctima. Pues no. Alguien que se mee. Porque otra cosa... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pongo aquí la bomba de humo y me cargo a esta peña. No, porque se va. Tengo que ponerla. La voy a poner aquí. A ver. A ver si pillo a todos estos. Sí. Uno. Dos. Tres. Bueno, si lo mato, quizá mejor también. Este fuera. Este no vende nada ya. Pues lo mato. Este no me ve. Pues lo mato. Esta no me ve. Este no me ve. Pues lo mato. Aquí es cuestión de matar a quien no ve. Verás cuando encuentren el desaguisado ese de ahí. Madre mía. Cuando lo encuentren. Mamma mía. ¿Qué ha pasado aquí? Pero... Uy. Acabo de tirar la... El... El váter. Acabo de tirar el váter. Viene la poli, eh. Viene la poli. Viene la poli. Aquí uno menos ya. Eso por lo pronto. Oye. Hace rato que la poli no detiene a nadie más, eh. Solo a nosotros. Usted. Largo de aquí. Este es mi territorio de baile. Mi territorio danza. Completa logros para desbloquear personajes. Podemos desbloquear un poli. Y un tío con una katana. Eso está chulo. Pues nada. Ya me enteraré de cómo funciona. Este es que está muy cerca. Está muy cerca a usted. De alguna forma se me está olvidando que a los dormidos los puedo coger. Depositar. Matar. Tío. 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 Se ha enfadado. Se ha enfadado. Se ha enfadado. Se ha enfadado. Se ha enfadado y viene la poli. Se ha enfadado y viene la poli. No sé por dónde viene, pero viene. No veo poli. No veo poli. A no ser que este sea una secreta que viene por mí. No. No, 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 no. Pues usted va a morir. Uf. No sé. En teoría estoy en busca y captura, pero no veo a la poli. Me voy a quedar por esta zona porque la poli suele venir a caballo o en helicóptero y aterrizan por aquí cerca. Igual es que ha muerto la poli. No sé, tío. No sé. No sé la verdad. Si me cargo a este, al oso y a esta. Uf. Corre, corre. Vaya movimiento, ¿eh? Eso solo puede hacer un asesino experto. ¿Y ese quién es? Yo. Este está... La barra roja esa no sé lo que significará, la verdad. No tengo ni idea. Uf. No, no, no te la juegues que hay uno aquí mirando. Hay aquí un mirón. Agente, tenemos un mirón. Me queda poca gente. Me quedan 10. Es que estos están dormidos. Me los voy a cargar. Me los voy a cargar muy sutilmente, sin que nadie me vea. Así y así. Vale, vale. Ya no me quedan 10. Ya me quedan 7. Eso para empezar. Y tú, que me has pillado. Pues te mueres. ¿Tú qué? ¿A dormir? Pues te mueres. ¿Tú qué? ¿Con hombreras sorteras? Pues te mato. Mira, 1, 2. Había una ahí con un atisbo de chivamiento. Pero no la he dejado. 45. ¿Me quedan 2? ¿Quién me queda? ¿Pero quién me queda? Bueno, están ahí en el escenario. Corre. Venga, venga. Primero, al de rojo. Desaparece de mi estate to DJ. Que tu música me gusta mucho. Pero tú no. Muy bien. Maravilloso. Maravilloso. Otro nivelito completadito. Pues nada. No sé si luego al final del juego nos harán recuento de muertes. Pero a 50, 60 por partida. Pues es que son muchísimos. Nos darán un total de 700 o 1.000 muertos. Es que igual matamos a 1.000 personas aquí. Esto es la leche. 1.200. Asesinatos 1.200. Ah, no. Son puntos. 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 Son puntos. Vale, vale, vale. No está mal. No está mal. ¿Qué dice? Al intemperie. For Narnia. Vamos al bosque ahora. No, no. Eso ya te digo yo que cansado de matar. No. No, no, no. Es divertido. Es muy divertido. Claro, nosotros. Nosotros. Sí, sí. Dilo. Madre mía. La respiración esta se me mete en el cerebro. Uf. Uy, 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 uy. ¿Nos habían encontrado? Éramos nosotros ese. ¿Y los hemos matado? ¿Puede ser? Mamma mía. Pues así vamos. Así vamos. Así vamos. Y por hoy vamos a que ya no vamos más. Porque hemos terminado nuestras dos fiestecitas. Yo creo que ir a dos fiestas en un mismo día ya es bastante. Es bastante. Que dos fiestas fatiga mucho. Hay que hablar con mucha gente. Intentar relacionarse con gente guay. Y no somos ese tipo de gente. Entonces nosotros la ley del cuchillo y poco más. Así que dicho esto, nos toca. Guau. Sí, señor. Nos toca la pool party. La pool party es la siguiente. Esto me va a gustar muchísimo. Nos va a gustar muchísimo. Así que estoy deseando jugar en la pool party. De momento vamos a despedir aquí el capítulo. Muchas gracias a quien esté haciendo seguimiento del canal en general. Y de esta serie en particular. Porque me parece un juego lamar de entretenido y divertido. La verdad. Y me parece que tiene un arte muy grande este juego. En serio lo digo, ¿eh? Así que nada. A puertas de la pool party nos despedimos. Muchas gracias a todo el mundo. Y un gran saludo.